¡Gracias! Ay, que se me está costando la respiración, yo para que ya me vaya a posada en el corazón. No sé para qué me habrá tenido que apuntar, yo para estas cosas de baile ya no tengo edad. No te hará mal, Dios, dame un nuevo, y sabía que te tenía que modernizar. Bailando, 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 tu cuerpo y el mío me quita el sentío, subiendo y bajando. Bailando, 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 me duele el cuerpo, este movimiento me está destrozando. Siempre haciéndote la víctima, esa maldita manía, y es que ya lo suponía, lo que diga que sería. Ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar tranquilo, en el casillo, con mis amigos, en mi estómico, en una copa, en una copa. Yo quiero estar contigo, viajar contigo, bailar contigo, tener contigo, una no ser obvia. Un bravo en boca, un bravo en boca. Manolo, yo no soporto más la situación, que no se me va a hacer de loco, pero ya te sabrán que tampoco es patato, que te llevo la contraria, pero aquí estoy yo. Bailando, 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 tu cuerpo y el mío, ya tengo el vestido entre los sonreando. Bailando, 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 si sigue con esto, el cuerpo no tiene por estar encerrando. Siempre haciéndote la vida y más amarguita manía, y es que ya lo suponía, lo que hija que sería. Ya no puedo más, no te quedes más. Tú sigue viniendo conmigo al baile, no te vas a dejar mirar, porque tengo el pueblo modernizante, y además que tienes que adelgazar. Cuando pierdas la barriga en el baile, pero no te vayas a columpiar, que como ves ha ganado finales, en tu pía me ha tocado el foco, ya se ve la calma, y ya me tiene desesperada. Y a dejar a verabra, y no me digas más, para que el baile se acaba. Por lo menos cuando estemos bailando, vamos a dejarnos de criticar, que la gente ya nos está mirando, y tu fuente va a empezar a hablar. Vamos para la peña, agarrar fuerte y disimular, mira que estamos en carnaval, y si no para ya nos sacan la burla. ¡Gracias! 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 Dice un refrán popular Al niño igual que al mulo Si no endereza, paro en el culo Pa, 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 pa Tener un hijo es motivo de alegría Pero si tiene mala suerte Te puede arruinar la vida Ahora pasan cosas que no son normales Le pegamos vos y ya vienen los asuntos sociales Que confesan niños que tengan amantes Que ahora por favor le tengo que ser un padre dialogante Pero es lo que es lo que es Un leñado con la correa Cojones Hay de tener un hijo Cosa más preciosa Sobre todo una hija Porque las niñas son más graciosas Porque cuando le salen peta Ya quieren salir Se gastan de juegas Se van por ahí Le hacen un combo y el niño va a ti Tiene como una ropeta Cualquier coja de a ti Dice una cosa Que no son normales Porque a los chavales Los que hay que darle más libertades Y tiene al niño Asusta contigo Y tiene derecho A dar una vuelta con sus amigos Para mí no me engañan Cuando llega el niño Deja yandito a su avisación Oye, coño, va Jurón Esta corazón ¿Qué te crees que no fue Los pescados A porro del pacharón? Me engañan la hoja Mira Y a decir una cosa Ahora tienen a los niños Un proteín Pero mi madre De corabilidad Me daba aguantar el culo Me daba aguantar el culo Y se me quitaba La concreividad Dice un refrán popular Viajero que tanto viaja tú Viaja un poquito menos Y para primero a luz Paparapara 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 Se están haciendo Muchos viajes Últimamente Y de cruzones La viajera Ahora se va mucha gente Como el de viaje Ahora está de moda Fuimos al hogar Para preguntar La gran perra ahora ¿Qué era la raízia? El precio Van de crisis Que en las excursiones Por cuatro euros Para las fuerzas Te dan un bisnis ¿Qué coño bisnis? Una cadena De toda guía Cojones No te tengo odicio Que sea más discreto Que allá donde vamos Quiere que ser Siempre más carito O a mí en los hoteles No me engañan más Porque vi una mulaca Que puse detrás Le toqué todo el culo Y quería una guanta Para que diga Lo incluido Si después No me engañan Nunca querido Conocer más mundo Pero una de quienes Me llevas Hasta el campo A coger su humo Con mi culpa Siempre Me quedé avergonzando Porque en los hoteles Te levantan Las pilas Te mando Por donde vayamos Me voy a seguir llevando Todo lo que haya En la habitación ¿Quién lo va a parar? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo ya se acabó! Demasiado me comporto Que hasta de feo Alguien fue yo Me cago en la hoja Mía Mía Y a decir una cosa Por mucho viaje que haya Que sea la playa O a la montaña Ya comprobado Que como se está en la peña Que como se está en la peña Verdad que no se está A ningún lado ¡Yo ya se acabó! ¡Yo ya se acabó! Otra ¡Dasta! ¡Toda! Pero primero es Es que si lo plico Lo plico Lo plico Esto siempre es igual Línea Es que ¿Vale podemos mayas? Antes de acabar Va levantando la mano Valida Con la segunda ¡Vamos, Mario! En que el ébola ha levantado todas las armas Aunque el gobierno diga que no perdamos la calma Están teniendo que se convierta en una epidemia Y ya verá que muere todo el mundo, menos mi suegra Esto es muy serio y de verdad estoy hasta enfadado Pues me atacaba ahora que ya estoy casi jubilado ¿Quién iba a decirme que por culpa de la ébola Moriría en el acto, deja no se escapa ni Dios ni el Espíritu Santo Si lo bueno te extrañe de que ese virus te va ¿Por qué no ha quedado en pie ni siquiera roja le hizo tomar? ¡Buenísimo! 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 Porque va un aviso cuando uno llega ya se entrará Y hay cosas que los motores empiezan a controlar Que sube la azúcar, sube la tensión, sube la gorroquina y el colesterol Y antes de curar hay que prevenir ¡Ay! Que no sube menos lo que tiene que subir Aunque hay costumbre que no se lleva tan antiguamente También hay cosas que nunca van a cambiar en fuente En la Alamea cuando sale una noche oscurita De todas las vías han puesto llenas de pareditas En el barranco son preciosamente todas las noches Hay competición de amortiguadores de 20 coches Pero es un problema que tiene al pueblo muy preocupado Pues cada vez hay más embarazos no deseado Y aunque los vecinos piensen que allí por la noche Solo van chavales Yo les aseguro que hay gente de todas las edades Si el ayuntamiento quiere tener un pueblo en condiciones En vez de gozar de perro que pongan máquinas de condones El cuerpo le da un aviso cuando uno llega a la cierta edad Y hay cosas que los doctores empiezan a controlar Que sube la azúcar, sube la tensión, sube la gorroquina y el colesterol Y antes de curar hay que prevenir ¡Ay! Que no sube menos lo que tiene que subir ¡Vamos! ¡Bien! 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 Gracias. 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 Acá iba, y otra vez falla, que no puede ser, este niño detiene, que el niño no se quitaba, y yo ven a dar un cuón, y cuando se dio la vuelta, y la cara no le pica, este es el pirulí. Y su padre que escuchó yo, que a medio de su hermano me de agua pasó, el cambio ha sido papeo, porque antes de un cienso ya ahora hay dos, y aunque parezca mentira se pone colorado, cuando se agobia se pone colorado, cuando se agobia se pone colorado. Y vamos por la lamea, y me moriste de la mano, me moriste de la mano, y vamos por la lamea, mientras los dos paseamos, corriendo mierda de perro, cuidado con que pisamos, dicen que pone de bola, es tanto acorado. Los perros han enterado, de que ellos son los primeros que se han sacrificado, normal que por donde pase no lo dejo carao. Paseando a su perrita, paseando a su perrita, paseando a su perrita, que arte tiene, que graciosa, que bonita, que bonita, que bonita, hasta que suelta su pedazo, marita. Paseando a su perrita, que bonita, 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 Jaramago, Jaramago, sale comentando el tiempo, los mismos cocinan turco y un partido baloncesto. Habla de Semana Santa, romería y carnaval, Jaramago es de esa gente que se cree que dejo entiende ahí, pero no sabe de nada. Y ahora que se acercan las elecciones, me pregunto que será de Jaramago, porque dice que si no gana el pollo, el Luciano lo va a mandar a palpar, él dice que es feliz, el teléfono, sacando su micrófono a la calle, ahí le estará pensando el pobre Emil, pero no sabe si el pollo no sabe. Cuando voy caminando por la calle, me pregunto que será de mi eso, porque fuente nunca habíamos tenido, un barrientero que fuera tan gracioso, él dice que es feliz, el culinado, que hace mucho tiempo que no sale, ahí le estará pasando el pobre Emil, que lo echamos de menos por la calle. En el moa que fuente una gallona, que es una superbomba, que es una superbomba, Le ponde al hombre de Rosalito, le dice la pancoba y tiene a los maduritos, enganchado al fe, para papá, otro foto montaje, para papá, la vuelta ni que tal. ¡Como le gusta tanto la fotito, el pequeño rinobal, a la de la un gatito! Los mismos ceviche de conejito, que le enseña la cancha en medio del paseíto. Hay calor en la ciudad, hay calor en el poblado, Rosalito tiene al fe, revolucionado. Hay alegría, vela, hay novela, Rosalito, que no le llega la sangre a los maduritos. Llevo la hora en que tengo que marcharme, con este ritmo se acaba el concurrir, y solo espero que sea un marcha luego, para cada febrero, pasarlo junto a ti. ¡Como le gusta tanto la fotito, el pequeño rinobal, a la de la un gatito, el pequeño rinobal, a la de la un gatito. ¡Como le gusta tanto la fotito, el pequeño rinobal, a la de la un gatito, el pequeño rinobal, a la de la un gatito. ¡Como le gusta tanto la fotito, el pequeño rinobal, a la de la un gatito, el pequeño rinobal, a la de la un gatito, el pequeño rinobal, a la de la un gatito. ¡Como le gusta tanto la fotito, el pequeño rinobal, a la de la un gatito, el pequeño rinobal, a la de la un gatito. ¡Como le gusta tanto la fotito, el pequeño rinobal, a la un gatito, el pequeño rinobal. ¡Como le gusta tanto la fotito, el pequeño rinobal. Bueno, voy a ser yo, ya que han venido gracias a mi, han venido por mi, les he hecho el compromiso, y, hombre, me gustaría agradecerles que hayan venido a Morón, el típico detalle que les damos a todas las agrupaciones que pasan por aquí un cuadrito para que lo pongáis en vuestro local de recuerdo y esperemos que este sea el primer acto de un hermanamiento entre el carnaval de Morón y el carnaval de Fuente que la carnaval de Fuente sea un mejor ciudadano de la provincia mientras terminan de probarse lo dejan los pobres a la punta dice un refrán popular más vale fea y graciosa que saboría y buena moza paparapara 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 no vea como van a hablar las muchachitas que encima que sale sin franja llevar la farda cortita y eso no me traña porque a los muchachos las que más les gustan son las que van a enseñar a Otacio ese Pilar Rubio Sara Carbonero que ahora salen días en el intervío para tirarse al suelo pero esto que es lo que es en Sevilla cojones muy carne en Sevilla que hombre más antiguo que da una patada y la hay más guapa y cuachecita pues en mi tiempo mozo no había suminado no había chibona no era tan delgada ni talla pequeña ni canja ni nada donde están los buenos burros pa' vener o pa' agarrar me da la muchacha que hagan lo que quieran tú no te das cuenta de que esa cosa ya no se lleva porque a los chicos no les gusta eso de que todas las niñas vayan tapadas hasta que comenzó pa' agarrar los chabales se pasa en el día viendo guardada a tu libre tú que es lo que ves ¡eh! jode coño pa' eso quería que te pusiéramos y te que me cago en la odia mira voy a decir una cosa pa' que quiero una persona con mala leche pero que sea guapa por fuera si la belleza se pierde si la belleza se pierde lo que está adentro es lo que se queda y No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.